Lo que apreciamos es una maravillosa vista de lo que se conoce como Laguna Rocotuyoc, con colores intensos, cascadas fascinantes y rodeado de montañas muy imponentes. Sin duda, el tour a la Laguna Rocotuyoc, a unos 4.550 metros sobre el nivel del mar, fue una de las experiencias que más disfruté debido a que tiene maravillosas vistas por donde uno lo vea. Con hielo despejado, sus aguas reflejan un azul esmeralda intenso, rodeado de nevados como el Pacharaju, Bayoraju y Copa. Además, un camino horizontal y elevado conduce hacia la Laguna Congelada, donde podemos estar muy cerca del glaciar y apreciar bloques de hielo con color azafiro verde claro. Maravillosas vistas, maravillosa creación de Dios. Marca Perú.